¿Cómo están? Muy buena noche, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias, compromiso más allá de la información para hoy, sábado 20 de abril. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, damos inicio entonces a las noticias de este sábado 20 de abril y fuertes lluvias se presentaron a nivel nacional en horas de la noche del día viernes y continuaron hasta las primeras horas de este día. Según el ICIBUME, el inusual chubasco no marca el inicio del invierno, sino se debe al ingreso de un sistema de alta presión. Después de semanas de intenso calor, los guatemaltecos fueron sorprendidos la noche de ayer por una inusual lluvia que en algunas regiones permaneció hasta esta mañana. Meteorólogos del ICIBUME aseguran que el fenómeno no marca el inicio del invierno, sino que deriva de un sistema de alta presión que afecta al territorio, principalmente en el área norte y meseta central. Bueno, nosotros tenemos ahorita un sistema de alta presión todavía favoreciendo al incremento de la nubosidad. Desde principios de semana esperábamos que este sistema de alta presión afectara principalmente el área norte y Caribe del país. Hasta el momento nosotros tenemos el pronóstico de lluvias ahí más fuerte. Las condiciones climatológicas, según los pronósticos del ICIBUME, podría continuar de la misma manera durante los próximos días. Se prevén nublados, descenso de la temperatura por las noches y al amanecer con lloviznas dispersas. Y la irresponsabilidad de muchos guatemaltecos que conducen a excesiva velocidad y las intensas lluvias que afectaron el territorio nacional ocasionó en las últimas 12 horas más de 20 accidentes vehiculares. Derivado de las lluvias que afectan buena parte del territorio nacional, en el perímetro capitalino y municipios aledaños, los accidentes de tránsito registran un incremento considerable. En menos de 12 horas, según las entidades encargadas de la regulación del tránsito y cuerpos de socorro, se han registrado más de 20 percances, dejando daños materiales y personas lesionadas. Bomberos municipales dieron a conocer que uno de estos ocurrió esta madrugada en el anillo periférico en la zona 2 capitalina, donde un automóvil de modelo reciente perdió el control colisionando con árboles del sector. Las dos personas que iban a bordo fueron trasladadas a un centro asistencial con fracturas en varias partes del cuerpo. Según se informó, las principales causas de los accidentes de tránsito han sido el exceso de velocidad y lo resbaloso del asfalto. En otros temas, esta mañana fue trasladado vía aérea hacia Boston, Estados Unidos, Edilson Simón García, el niño de 11 años que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo al intentar apagar un incendio forestal en San Sebastián, Huehuetenango. El pequeño que permanecía en el hospital Roosevelt cuenta con el apoyo de una fundación que lo trasladó en una ambulancia aérea a Boston para que pueda recibir un tratamiento adecuado por médicos expertos. Mientras tanto, se dio a conocer que su hermano Nelson regresó a la pediatría del hospital Roosevelt por complicaciones en las quemaduras que sufrió en el mismo incendio. Activistas en favor de los derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno que se vivió en el país presentaron a la Corte de Constitucionalidad un memorial solicitando que se retome el juicio contra el exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, y el exjefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los manifestantes realizaron una serie de actividades en demanda de justicia en el proceso judicial que busca determinar si hubo genocidio en el país y que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el sector justicia garanticen un proceso limpio y una sentencia justa. Y por otra parte, familiares y amigos de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez continuaron este día con actividades a favor de los exmilitares para ofrecerle su apoyo y pedir a las autoridades que se respete la ley. A pesar que esta semana el proceso contra los exmilitares ha enfrentado cambios bruscos, un juzgado anuló lo actuado hasta el momento. El tribunal a cargo se niega a acatar dicha resolución. Amigos y familiares de los sindicados continuarán realizando diferentes actividades para que se respete la ley. Sé que hay unas marchas, sé que hay una caravana, sé que hay unas campañas, sé que hay cosas académicas sobre los acuerdos de paz, sobre genocidio, porque muchas personas dicen sí, sí hubo genocidio y no saben ni siquiera lo que significa genocidio. Con ello, dichas personas seguirán en la calle apoyando a los exmilitares, ya que su percepción es que no se está respetando el debido proceso. Con ello, dichas personas seguirán en la calle apoyando a los exmilitares. ¡Gracias!